Bueno hola Kikano Junior, estamos una vez más, estamos en Dragon Ball Z Budokaita Inkaichi 3 Original, vale, para enseñaroslo, para la gente que no se acuerde de los personajes que había, vale Así que aquí están todos, y la música que mola Y bueno, pues vamos a aprovechar para mandar un saludo a Den Last Gamer Un saludo para ti muy grande amigo Por cierto, tiene canal de Youtube, vale, y bueno, me he pasado por su canal Y la verdad es un buen comentarista, me ha gustado mucho como comenta los vídeos Bueno, la verdad gente, pasaros por su canal, me voy a dejar en la descripción abajo de mi vídeo, vale Para la gente que se quiera pasar Bueno, pues adelante, vamos a enseñaros todos los personajes Bueno, vamos a ver, como estáis viendo, todas las transformaciones están aquí Todos los monos gigantes también Y bueno, es increíble, ¿no? El Dragon Ball Z Budokaita Inkaichi 3 Original, me parece increíble Aunque eso sí, me gustaría que sacaran más mods, ¿vale? En el Budokaita Inkaichi 4, estoy deseando que los saquen Pero bueno, vamos a ver, bueno, aquí está Goku con todas las transformaciones Super Saiyan 1, 2, 3 Vegetto Gogeta Están todos Son Goanda Este traje está bastante bien La verdad que que he recuerdos, gente, de este juego, de verdad Porque lo jugué en el 2007 Y fijaos, en el año que estamos, es increíble cuántos años han pasado Desde que salió este juego, ¿no? Y bueno, este juego a mí me gustó mucho Me gustó, de verdad Yo pensaba que iban a sacar un Dragon Ball Z Budokaita Inkaichi 4 remasterizado Pero ya me di cuenta que no lo sacaron Y me jodió mucho, ¿no? Y bueno, a vosotros también Yo sé que a vosotros también os jodió Bueno, aquí estáis viendo Satán, Videl No se les queda mal, ¿eh? El traje de Saibaman Bueno, aquí está Goku Como estáis viendo, con todas las transformaciones Goku Super Saiyan 4 Y Gogeta Lo voy pasando despacio para que podáis verlo Para que podáis apreciarlo bien, ¿vale? Bueno, aquí está Yaki Robai Nail Kibitoshin Kibitoshin En la fusión Es increíble Bueno, Radix con la transformación del mono gigante Nappa también Pues ahí va Man Aquí estáis viendo Sarbon Bulldog Ginseng Wurter Rickon Y Gineo Y aquí tenemos a Freezer Con todas las transformaciones Ahí está Es que la verdad es que es escandaloso este juego Porque la verdad 150 personajes Me parecen brutales No hubiera estado mal que hubieran sacado Otro juego como este Pero mejor Con más personajes, la verdad Bueno, aquí están todos los androides Ser Junior también, por supuesto Y Célula con todas las transformaciones Ahí está Aquí está la saga de Bubu Como estáis viendo Con todas las transformaciones también Y aquí tenemos a Babidi Por cierto Y Sporvich Salsa Slu También Evidentemente salen todos Aunque no hay mod Aunque no hay mod Está claro que no hay mod aquí Porque es el Dragon Ball original ¿No? Yo os estoy enseñando Todos los personajes que hay en el Dragon Ball original Bueno, aquí está Fasa Fasa La amiga de Este de Bardot Que es el padre de Goku Como estáis viendo También está en Mono Gigante O sea, ella también está en Mono Gigante La chica Bueno, aquí estáis viendo Este personaje me gusta mucho El androide número 13 Broly Broly también es increíble Zangia Boyan Boyan con la transformación 100% de poder Yanenba Es increíble Yanenba O sea, es uno de los personajes Que más me gustan aquí En esta serie En este Dragon Ball Bueno, ahí está El dragón también Baby con todas las transformaciones Ahí está Mono Gigante Y Indelgan También salen Bueno, Tapión Salen muchas aquí Bueno, como estáis viendo Es increíble Todos los personajes que tiene esto ¿No? Este juego Bueno, pues ya Ya vamos terminando ya Arale Número 8 Como estáis viendo Se llama Hanchan El abuelo de Songo Anda Y Chichi Pequeña Como estáis viendo Es increíble Bueno, gente Pues nada Ya os he enseñado Todos los personajes De Dragon Ball Z Budokai Tenkechi 3 Original Bueno, pues ya os enseñaré Budokai Tenkechi 4 Y Budokai Tenkechi 3 Con todos los mods ¿Vale, gente? Así que bueno Espero que Chuchaman Meta más personajes En Dragon Ball Budokai Tenkechi 4 La beta Y bueno, gente Pues nada Un saludo para todos Muchas gracias por estar ahí Y hasta la próxima De verdad Muchas gracias Se agradece, gente De verdad Y Si El